Vamos a hablar ahora de la empresa Terco, esta empresa que se ha posicionado muy bien hace muchos años aquí en nuestro país y que está permanentemente modernizando lo que tiene que ver a la información que reciben los productores y para eso ha creado una nueva web que permite comprar todos los productos de forma online, facilitándole indudablemente a los productores a la hora de tomar decisiones. El productor lo recibirá en la puerta de su casa, a nivel de cercas eléctricas se viene trabajando bien y el bombeo se lo arrepuntó en las últimas semanas. Para analizar estos temas, nuestro compañero Jonathan Santos dialogó con Álvaro Frigerio. Todavía resonando los ecos de la charla que organizamos en el Prado junto al ingeniero Capurro, hay mucho interés en el tema del pastoreo racional y empezar a instrumentar. Algunos productores ya están tan prontitos para empezar, otros les va cayendo la idea. Todo eso genera un movimiento un poco extra por la demanda de electrificadores, los aisladores, todo el tema del pastoreo en franja, las varillas. Eso es la época que se mueve todo el año, pero ahora particularmente hay un empuje de acuerdo al crecimiento vigoroso del forraje que está siendo exponencial ahora en primavera. Incluso hoy justamente ya escuché problema de meteorismo, que justamente una de las soluciones es apretar un poco más el ganado con las franjas para que coman más abajo y, bueno, la cerca eléctrica es fundamental para eso, ¿no? Exacto. ¿Y cómo se viene manejando eso? Pues teniendo en cuenta que ustedes tienen distintas variedades según cada productor para que pueda adoptar este sistema también. Sí, sí. Terco dispone de, como te decía las otras veces, 25 modelos de electrificadores, aisladores de todo tipo, carreteles, piolines, varillas. O sea, hay una cantidad de productos que nuestro catálogo, que está todo en la web, nuestro folleto, nuestros vendedores, nuestros agentes, manejan muy bien para tratar de acercar al productor la información adecuada para hacer una correcta elección para que después rinda el fruto deseado. Justamente el productor que recién se fue me decía que tiene 1.800 hectáreas manejando con un solo equipo del tamaño de los grandes, ¿verdad? De tipo 25 Yuli. O sea, no es lo mismo un equipo para 1.800 hectáreas que para 100 hectáreas o 40 hectáreas de acá en la periferia de Canelones para una invernadita de vacunos pequeños, ¿no? O sea, cada producto lleva su mercado especial, digamos, ¿no?